Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Juan Capítulo 4 Verso 7 al 10 Queridos hijos, amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama no conoce a Dios Porque Dios es amor El amor que Dios nos tiene Se ha manifestado en que envió al mundo A su Hijo Unigénito Para que vivamos por Él El amor consiste en esto No es que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó primero Y nos envió a su Hijo Como víctima de expiación Por nuestros pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor Y nos envió a su Hijo Unigénito Y nos envió a su Hijo Unigénito El amor es el amor que Dios nos envió a su Hijo Unigénito